Esa pregunta, como bien dirigida, tiene que ver mucho con la forma de ver el colegio médico también, con esta propuesta que tuvo la doctora Sitch desde un principio y todo el equipo detrás con cómo pensaban o cómo deseaban un colegio médico. En ese sentido, el Departamento de Género inició como comisión, es decir, como con una agrupación pequeña, muy inicial, para ir viendo y tanteando cómo se perfilaba también dentro de este colegio médico. La Comisión de Género, que es como inició esta unidad, fue el 2018, gracias al programa de la doctora Sitch, que buscaba, como les decía, la llegada también de un enfoque feminista, de un enfoque de género a todas las políticas internas que se estaban generando desde el colegio médico y externas. O sea, todo lo que se estaba proponiendo también desde el colegio médico a lo nacional. Entonces, desde el 2018 se inició como este equipo muy potente de médicas, médicos y médicas con alta sensibilidad a la temática y como tuvo un aumento exponencial, o sea, con muchos trabajos, mucha incidencia en su momento interna, ¿no es cierto?, desde la parte como más médica, se decidió por mayoría que pasara de comisión a departamento en un año, lo cual es histórico para nosotros a la interna. Como departamento de género, ya el mero hecho de ser departamento viene a ser como otro plus, porque cambia la estructura gremial al final. Independientemente de las personas que estén consideradas dentro de la unidad de género, el departamento va a seguir. Y así es como hemos hecho que de comisión a departamento y como departamento a referente interno también gremial, hemos logrado que género y el enfoque de género no solamente se mantenga en un apéndice, sino que permee todas las políticas internas gremiales. Eso ha logrado que todos los documentos pasen también por una vista desde la expertise de las personas que estamos en género. Y eso creo que ha sido lo más potente, porque desde que iniciamos a la fecha, el crecimiento que ha tenido no solamente ha sido hacia afuera, sino que también un cambio de paradigma a nivel gremial. Y eso ha sido muy, muy bonito. Yo creo que existen ciertas barreras que son como intrínsecas en el trabajo de género, que tiene que ver primariamente con las personas que estamos insertas en estos trabajos de género. Somos personas jóvenes, somos profesionales jóvenes, que estamos como remando súper rápido para poder llegar también a lo que queremos, que es esta idea de tener un gremio y de tener una sociedad, por supuesto, equitativa con respecto a género. Creo que la velocidad en la que nos movemos es una de las barreras, en cierto sentido, que se puede sentir. Y eso tiene que ver con que hay una urgencia de nosotras por llegar a lograr este gremio equitativo. Entonces, los cambios estructurales siempre vienen de la mano con estos temores, ¿no es cierto? Entonces, porque no han sido menores en realidad. Los cambios estructurales que hemos tenido no solamente ha sido de comisión a departamento, que fue como les digo histórico y ha sido como a la velocidad de la luz, sino también de que cuando nos constituimos como departamento hemos hecho cambios a la interna desde el código de ética hasta la solicitud de que existan cuotas de género en todas las directivas gremiales. O sea, que no pase un cierto porcentaje de hombres y que haya participación de mujeres, lo cual ha sido también una explosión de participación de mujeres importante para el gremio. Entonces, la gran barrera creo que ha sido el temor a estos cambios sustanciales que estamos solicitando y que gratamente hemos logrado. Antes no había nada, de hecho. O sea, no es tan difícil poder comprender que ha habido un avance como exponencial, porque antes de 2018 no existía ningún tipo de unidad de género especializada. Por lo tanto, ya que exista la presencia de una unidad de género en el interior o en cualquier parte, en realidad, genera rápidamente cambios con respecto a las oportunidades que podamos tener también las mujeres y eso se nota. Primariamente porque el programa que se estaba estableciendo con la doctora Sitche era un programa que hablaba de esta búsqueda de equidad, de disminuir las brechas de género, de disminuir las brechas de género no solamente en lo financiero, que también hubo como una revisión, sino también en la participación, en la oportunidad de la participación en los espacios de poder. Entonces, gracias a esta unidad de género que siempre ha buscado mantener o estar pendiente de las brechas de género en la parte gremial, es que se ha logrado el cambio, como les comentaba yo, del código de ética, de la posibilidad de que las mujeres entremos también a las directivas regionales y nacionales, y por supuesto también ahora últimamente la comprensión de que los problemas regionales se deben entender y se deben comprender con respuestas regionales. Tanto ha sido así que el departamento de género que había estado muy encapsulado en Santiago ahora tiene sus departamentos de género a nivel regional, y eso ha logrado también que lleguemos a todos los rincones del país. Entonces, el avance ha sido tremendo con respecto a la estructuración gremial. O sea, las unidades de género funcionan. Al menos yo lo he visto así, y nosotros tenemos también evaluaciones de impacto en ese sentido. A nosotros nos ha funcionado, hemos visto cómo es una bola de nieve esto, porque al final también hemos visto cómo ha surgido en la parte de salud distintos tipos de unidades también en otros espacios, como odontología, como enfermería, matronería, y así también poder levantar las unidades de género que tengan que ver con las problemáticas asociadas en el mismo espacio. Yo creo que eso es súper importante, que no haya como algo externo que venga a iniciar la búsqueda de la disminución de las brechas de género, sino que sean las mismas personas que puedan reunirse y poder saber cuáles son las problemáticas propias de cada espacio. Nuestras problemáticas gremiales médicas no son las mismas que las de otras unidades. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar. Una de las grandes sugerencias que yo les he dado también a las unidades de género regionales que se han ido constituyendo es que no es necesario que uno tenga un montón de doctorados, un montón de magíster, un montón de diplomados, etcétera, en género. Lo primero es la sensibilidad, lo segundo es la capacitación. Durante estos años, ya desde el 2018, nosotros nos hemos ido capacitando también, hemos ido cambiando nuestro lenguaje, hemos ido cambiando nuestra forma de trabajar, hemos ido sacándonos de estas estructuras jerarquizadas al interior y hemos hecho también incluso grupos de trabajo más feministas que tienen que ver con esta forma de trabajar en matriz y hemos ido mutando. Entonces, me parece que es importante que uno inicie, que no espere a tener la capacitación formal o completa para poder iniciar una unidad de género, sino que hay que tener una sensibilidad, hay que tener una búsqueda también de la capacitación, pero eso se da con el tiempo. Y con el tiempo se va a ir profundizando también las distintas temáticas o uno va a ir rápidamente evaluando también qué es lo que falta. Pero tirarse a la piscina, iniciar ya porque esto es urgente, porque la brecha de género no puede esperar más y solo falta que alguien tenga interés para poder partir. Las oportunidades se dan cuando ya el grupo está organizado y está suficientemente compenetrado para poder también entrar como punta de lanza en el mismo gremio o en la misma organización y empezar a cambiar las cosas por dentro. Gracias por ver el video.